La prostatitis, ¿qué cosa es? La prostatitis, hablando de gente joven con molestias, puede darse sin la presencia de gérmenes, ¿no? Pero igual se benefician con tratamientos y muchas veces con ellos tenemos que compartir información porque muchos de ellos cuando no sanan o regresa la molestia piensan que hay un cáncer, hay una enfermedad rara ahí detrás de eso y nuestra labor también es educar al paciente que a veces uno tiene que convivir con cierta vulnerabilidad en esta glándula y molestias urinarias y miccionales que uno tiene que saber entender. Porque a veces se asocian también a problemas emocionales, a problemas del día a día, en gente que es vulnerable a tener esta inflamación de la próstata. Entonces, en resumen, hablar de próstata es hablar de un problema de hombres, ¿no? De enorme frecuencia. Diría yo que es la patología que más, por ejemplo, se opera en adultos mayores, en hombres, porque lo que hacemos, ya diría que en la patología benigna pero de envejecimiento, es desobstruir esa uretra que ha quedado obstruida. Por un adenoma y que obviamente da síntomas de aumento de frecuencia, el caliro y de micción, el chorrito como regadera a veces se hace doble y en la noche se levanta a orinar. O sea, de pronto esa persona que hasta el día siguiente ahora de pronto comienza a levantarse una, dos, tres o más veces que dice el doctor, le tengo que chequear, no le tengo que operar porque ya este tema no va vinculado a la calidad de vida. A pesar que hay tratamientos médicos también, o sea, tener próstata grande, propia de los años, no significa operación. Eso es un tema bien importante. Una próstata grande debe ser evaluada. Si tiene mucho residuo a pesar del tratamiento, o sea, no la evacúa, la harina completamente a pesar de estar con pastillitas, entonces sí ya hay que pensar probablemente en cirugía. Pero no en todos los casos porque a veces hay un abuso, hay una sobre oferta de operaciones que a veces no necesariamente beneficia al paciente. Señores, estamos en Médicos en Acción, aquí en exitosas son exactamente las 4 y 59 de la tarde y les invito una vez más a aquellos amigos que viven en San Juan de Lurigancho para que asistan a la campaña que se está organizando ahora mismo en la clínica San Marcos, clínica San Marcos de San Juan de Lurigancho. También si alguna persona desee hacer una consulta en la especialidad de oftalmología en diferentes puntos de Lima como Miraflores, San Juan de Miraflores, en El Callao, Independencia, Puente Piedra, pueden marcar el siguiente teléfono para mayor información en el 990-029-696, 990-029-696. Ya saben que las monturas son cortesía pues de Médicos en Acción. Regresamos después de la pausa. Ya regresamos con Médicos en Acción en exitosa. En medio de tanto escándalo, todos nos preguntamos. ¿El Perú puede cambiar? El Perú podrá lograr solo un cambio muy profundo Si elegimos buena gente en lugar de los corruptos Para cambiar a las instituciones, primero tenemos que cambiar a las personas. Entramos en contacto y logremos ese cambio juntos. Si unimos nuestras voces, si logramos escucharnos, si usamos nuestra fuerza, juntos podremos lograrlo. ¿Quieres escucharte para encontrar contigo todas las soluciones que alguien la necesita? Mándame un mensaje de voz a mi WhatsApp y yo misma voy a contestar. Cambia, todo cambia, todo cambia. Todo, todo Canta Todo, todo Quieres estar siempre en contacto contigo Canta Todo, todo 999 999 595 El Whatsapp De la Capuñay ¿Sabías que el diente de león purifica el organismo? Que el quincén activa tu sistema inmunológico ¿O que el llantel y el eucalipto curan males respiratorios y la fatiga mental? Diario Caribeña Te regala el coleccionable Secretos del Naturismo Enciclopedia de Plantas Medicinales Una guía práctica de remedios caseros para cuidar la salud de tu familia Cada día sale una lámina En fino papel cuché Con toda la información, recetas y propiedades curativas No te quedes Reclama y colecciona Secretos del Naturismo Enciclopedia de Plantas Medicinales Por la compra de tu diario caribeña La radio más divertida y regalora ¡A Caribeña, bravo! Caribeña Caribeña De mi radio Caribeña Número uno Caribeña Caribeña en todo el perro Aquí en la chamba Caribeña En la cocina Caribeña En el mercado Caribeña 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 en todo el perro ¡Responde! ¡La Caribeña! ¡Sí, buena! Radio en la calle Primera En bolero Salsa y criotismo ¿Qué te vas a equivocar? Caribeña Escucha la calle ¿Qué te vas a equivocar? ¿Qué te vas a equivocar? Caribeña Caribeña Caribeas 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 Caribeas